Vamos a empezar a conversar porque de hecho le habíamos dejado una pregunta a usted. Sí, señor. Le había preguntado qué hizo con su anillo de reina del Festival de Viña 2008. Con el anillo lo vendí, con eso di, ajusté con una platica que ya tenía junta, lo di para comprarme mi departamento en Colombia en el cual vi a mi mamá y a mi hermano. Mira. Sí, señor. Este fue una venta. Para mí fue una venta, claro. Fue una venta. Sí, obvio. ¿Y está pagado el departamento? Sí. Eh, 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 eh. ¡Wow! Dime una cosa, ¿por qué tienes que tú pagar ese departamento? Y no es algo que hace tu familia en Colombia. No es una mochila más o menos esa. Es una responsabilidad bonita que se toma, se puede hacer. Claro. ¿Pero por qué lo haces tú? Porque yo me, como decimos en mi país, yo me monté ese carril encima. Te montaste ese carril encima. O sea, crecí con mi mamá y mi hermano y mi hermana, solamente nosotros. Entonces, como en ese momento soy la hermana mayor, me dio como, como decir, el hombrecito de la casa a par con mi mamá. Entonces, eh, una situación bastante compleja porque somos de familias muy humildes. ¿Qué tan humilde de Pilar? Gente trabajadora que cumplió horario de ocho horas, el sueldo. ¿Y qué trabajaba tu papá, por ejemplo? Mi papá es comerciante. ¿Tu papá? A ver, ¿papá biológico? De crianza. ¿Tu papá de crianza? Sí, señor. ¿Y tu padre biológico? Sé que existe, me dio el apellido, me engendró, pero más de ahí no... ¿Nunca tuviste contacto con él? No. ¿No? Cero. ¿Lo echaste en falta en algún momento? No, porque mi mamá me dio la oportunidad de conocer la persona que hoy en día reconozco como papá. Que no es el que llevas tu... el que te dio tu apellido, digamos. No, no llevo ni su apellido ni su sangre. O sea, tu mamá y tu papá te tienen a ti y a dos hermanos más. No, hay un enredo ahí, mira. Mi papá de crianza, mi papá que me engendró, no existe. ¿No existe porque falleció? No, no, no falleció, pero... No está. Ningún momento tuve comunicación con él. ¿Sabes si está vivo? Creo que sí. ¿Crees que sí? Sí. ¿No tiene ningún interés en saber si está vivo? No, no, no me afecta como él, tampoco tengo ningún tipo de rencor ni de odio, porque no me ha dado motivos para eso. Gracias a Dios, tuve... tengo un papá de crianza que ha sido maravilloso conmigo, que me hace sentir como su hija sin serlo. Ok. El papá de crianza asumió todas las labores de un padre biológico, el que uno supone que naturalmente hace todo por la familia, por los hijos, ¿sí? Sí, medio de educación... Educación. ¿Siempre de trabajador? Siempre. ¿Ocho horas diarias? ¿Ocho horas diarias? ¿En qué se desempeñaba tu padre? Camión, todavía es camionero. Todavía es camionero. Ya no maneja por un tema de que, o sea, la edad y todo, pero todavía se toma el tiempo de recoger listas, como en las tiendas de barrio, para viajar y distribuir los mercados. ¿Y por qué eres tú entonces la que se echa, como se dice en tu país, el carril encima? No sé, siempre he tenido como recalcado eso de que ser muy independiente, mi mamá siempre ha sido como muy trabajólica, una mujer súper constante. Entonces, como tener eso como espejo, me dio a mí para ser así, trabajadora, independiente. ¿Y te resulta bien? ¿Te resulta bien? ¿Te ha gustado hacerlo? ¿Te ha resultado fácil? Fácil no ha sido. Fácil no ha sido. Fácil no ha sido, pero mi mayor satisfacción es verlos bien. Eso para mí, sí a ellos. ¿Esta familia incluye a tu madre, al papá de crianza y a tu hermanito de su matrimonio? Mi hermano de 15 años. De 15 años. Mira. Que hay otra hermana, ahí como de 26. Sí, mi hermana Tatiana es la hija de mi papá de crianza. De papá de crianza con tu mamá. Sí. Y tu hermano de 15 fue una relación que mi mamá tuvo mucho después de haberse separado de mi papá de crianza. O sea, entonces su mamá conoce a su papá, tiene tres hijos, incluyéndote a ti. Un hermano, una hermana y tú. No, baby. Vean, yo le arreglo así como el mapa. Primero, mi mamá se casó. Tuvo tres hijos, que son los dos hermanos que ya fallecieron. Claro, y ya vamos a hablar de eso también. De ahí mi mamá se volvió a organizar y tuvo a mi papá de crianza, que me crió cuando yo tenía dos, tres meses. A ti y a tu hermana Tatiana. Y en ese matrimonio tuvieron a mi hermana. Y luego tu mamá se separa de tu mamá de crianza. Tenía nueve años. De tu padre de crianza y tiene a... A Brian que tiene 15 años. Y tiene a Brian que tiene 15 años. Así es. Mira, y ese naipe que tú...